La Junta de Vecinos de esta comunidad ha invitado al Procurador Piscal para que la comunidad exprese la situación que hemos estado viviendo a raíz del resurgimiento del expendio de drogas en la comunidad y como parte de todo un proceso de lucha que se ha iniciado contra los males de la comunidad y el adesentamiento del sector de Cilia-Pepín. Este encuentro forma parte de ese proceso que nosotros decimos que es indetenible hasta lograr que en el sector de Cilia-Pepín desaparezcan definitivamente estos puntos de drogas. Desapareció el principal que nosotros aprovechamos para condenar lo que fue la muerte de Joel Acosta. Y además, para seguir demandando de las autoridades de la Dirección de Control de Drogas, del CRIM, también exhortamos a la Procuraduría y tenemos al Procurador presente aquí, ojalá que las demás autoridades respondan, y seguir llamando a la juventud para que busquen la superación con el estudio y el trabajo. Pero reafirmar que nosotros no nos vamos a detener y no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que esa comunidad se mantenga en riesgo y en peligro y que esos niños y esas niñas sigan observando esos desmanes que lo que hacen es destruir el futuro de la sociedad dominicana.